El Ciclo Repensar la Política Es un resumen de la actividad que hemos desarrollado en estos años con el afán de rediscutirlo todo, siempre siempre conceptos y con la mente abierta para entender el complejo mundo que nos rodea Tal como saben las mujeres hoy en día la revolución sucede y se convierte en imparable cuando nos empiezan a resultar intolerables situaciones, culturas, formas que hasta ayer considerábamos habituales y normales cuando grupos sociales amplios perciben que ya no pueden ni quieren soportar más esas situaciones este fenómeno social puede ser disruptivo o extenderse en el tiempo pero contiene siempre un grado de indignación la indignación por lo que sucede con la justicia en nuestro país se encuentra en construcción hace tiempo que queríamos tratar la cuestión en este ciclo Repensar la Política le damos muchas gracias a Romina Pérez porque fue ella quien tomó la iniciativa y construyó esta mesa que nos enorgullece y gracias a los invitados por elegir la UNAJ para seguir desarrollando este debate hasta que la indignación nacional se expanda y logramos revolucionar democráticamente la justicia argentina Bueno, buenas tardes a todos y a todas quiero comenzar por agradecer la participación en esta jornada de que nos están acompañando en el auditorio está presente el doctor Carlos Kunkel diputado, mandato cumplido un aplauso para él muchas gracias por participar por supuesto se encuentra presente bueno, el rector Ernesto Villanueva el rector de esta casa muchas gracias conforman la mesa en representación del señor intendente Andrés Watson el doctor Daniel Dono secretario de Legal y Técnica de la Municipalidad de Florencia Varela muchas gracias muchas gracias también a todos los que han venido a participar a los docentes, alumnos, no docentes, vecinos, colegas, abogados que veo muchos por acá también bueno, voy a comenzar a presentar a los disertantes hoy tenemos el placer de disfrutar y aprender de este grupo de importantes abogados que han venido a nuestra universidad ellos son el doctor Carlos Beraldi que se encuentra aquí nos acompañan también el doctor Martín Arias Duval que se encuentra aquí presente está también con nosotros el doctor Gabriel Palmeiro gracias veo que acaba de llegar también el doctor Daniel Germanoz bienvenido, muchas gracias un placer bueno, agradecer al Centro de Política y Territorio a Ernesto Salas también que han organizado esta actividad por iniciativa en realidad del rector Ernesto Villanueva porque la iniciativa ha sido de él que estaba también preocupado por esta temática y quería desarrollarla así que bueno los voy a dejar con las palabras en representación del intendente primero del doctor Daniel Dono luego va a presentar la mesa nuestro querido rector para que luego continúen los disertantes con sus ponencias muchas gracias a todos y a todas hola, buenas noches bienvenido gracias señor rector por abrir la casa Carlos, Cristina, compañeros, colegas el señor intendente envía sus saludos no puede estar presente agradecemos estos espacios de pensamiento en estos tiempos complejos así que sin más muchas gracias y hago extensivo el saludo al señor intendente municipal buenas tardes o buenas noches la verdad que el tema de la situación del poder judicial en la Argentina y de la administración de justicia es un tema que nos angustia a muchísimos a muchísimos ciudadanos y muchísimos ciudadanos trasciende ya la esfera de los profesionales del derecho para extenderse al conjunto de la sociedad en el sentido del sentimiento de que no hay justicia en este momento con una sola vara sino con varias varas que hay desigualdades enormes que no hay administración de justicia está bien el lapsus el tema de injusticia y entonces nos parecía que era muy importante que hoy pudiéramos invitar a quienes están al frente de estas discusiones para que nos transmitan no solo sus experiencias los inconvenientes que ven sino las posibilidades de futuro que tenemos en la Argentina en mi juicio si no existe el poder judicial es uno de los tres poderes del Estado si no existe un poder judicial medianamente razonable futuro argentina seguro que va a renguear seguro no hay que ser muy muy lúcido creo que hoy estamos viendo una situación recién estábamos hablando justamente ese tema que en algunos planos miren lo que les voy a decir que en algunos planos es peor que durante la etapa de la dictadura en aquel entonces se perseguía a un conjunto de ciudadanos militantes muchos de los cuales hemos sido víctimas de eso pero el resto del poder judicial funcionaba y hoy encontramos irregularidades de todo tipo en todas las esferas a nivel de los juzgados de las fiscalías de las defensorías de los propios empleados de la secretaría etc entonces es una cuestión que es como si el poder judicial se hubiera infectado de una enfermedad que hay que corregir bien nosotros como universidad me parece que una de las tareas de una institución como esta es reconocer la realidad estudiarla diagnosticarla ver qué cosas se pueden hacer esto en todas las esferas básicamente la hacemos en el área de ingeniería en el área de salud son las carreras principales que tenemos también en el área de ciencias sociales y nos parece que la cuestión del derecho es una cuestión que tiene que estar muy presente en nuestras discusiones así que bienvenidos la verdad que creo que vamos a aprender mucho de todos ustedes gracias bueno les voy a proceder a leer el currículum resumido del doctor Carlos Veraldi porque su currículum es muy extenso así que bueno me voy a tomar algunos permisos para hacerlo un poco más corto él es abogado graduado de la Universidad de Buenos Aires desde 1984 hasta 1986 se desempeñó como secretario letrado de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de Capital Federal interviniendo en tal carácter en el juicio celebrado en contra de las tres últimas juntas militares por delitos de lesa humanidad también fue fiscal nacional de primera instancia en lo Criminal y Correccional Federal actualmente ejerce la profesión de abogado en forma independiente fue consultor contratado por el programa de Naciones Unidas para el desarrollo se desempeñó como asesor del Ministerio de Justicia de la Nación durante la puesta en funcionamiento del sistema de juicio oral y público para el ámbito federal fue secretario de Seguridad del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Provincia de Buenos Aires desde 1987 es profesor en el Departamento de Derecho Penal y Criminología de la Facultad de Derecho de la UBA en las carreras de grado y posgrado dictó cursos de especialización en materia penal y procesal penal en Fundesi en la Universidad General de San Martín en la Universidad Nacional del Nordeste y en el Colegio de Abogados de San Isidro es codirector de los posgrados de Economía y Finanzas para Abogados y Diseño y Evaluación de Políticas Públicas dictados por el Instituto de Investigación y Educación Económica y la Universidad de Pompeu Fabra de Barcelona participó en distintos congresos nacionales e internacionales referidos a problemas de derecho penal procesal penal y política criminal es autor de muchos libros y artículos integró distintas comisiones de asesoramiento técnico y legislativo y se desempeñó como coordinador de la Comisión Asesora para la Reforma de la Legislación Procesal Penal la cual elaboró los anteproyectos del Código Procesal Penal de la Nación Ley de Organización Judicial de la Justicia Penal y Ley del Ministerio Público bueno ahora nos contará cómo sigue ahora actualmente sin gracias muchas gracias por la presentación muchas gracias por la invitación que nos han hecho de la universidad para nosotros es un gran gusto estar en estas universidades del conurbano nacionales y populares en donde podemos tener un acceso directo y conversar con la gente con la gente que trabaja con la gente que hace el país lo que me parece importante empezar a contarles es que bueno después de todos estos antecedentes acá que leyó Romina uno va teniendo un grado diríamos importante de experiencia y puede ir comparando momentos históricos con los que se ha tenido que topar desde decíamos recién desde épocas en donde se vivía en el país una de las pesadillas más terribles que era la dictadura genocida los juicios después de la recuperación de la democracia la década de los 90 con todos los problemas que esa década tuvo el gobierno de Néstor y Cristina Kirchner y finalmente bueno este momento en donde estamos realmente muy preocupados y por qué digo esto porque desde el punto de vista de la tarea que nos corresponde a los abogados en definitiva lo que nosotros hacemos siempre es situarnos frente a un conflicto defender los intereses que se nos confían y desde esa actividad privada vamos observando el funcionamiento de las instituciones cómo funcionan los tribunales a partir de los casos en donde nosotros intervenimos nos encontramos con que en los últimos años cada vez que conversábamos con nuestros colegas empezábamos a compartir una serie de problemas que no habíamos tenido nunca en donde ya no era una situación particular de arbitrariedad donde un juez se equivocaba en donde bueno había que interponer un recurso y que eso generaba alguna expectativa de que después la cámara solucionaba el problema sino que se había convertido la administración de justicia o un sector muy importante de la administración de justicia y el que más aparece en los diarios en un sistema de injusticia y nosotros vivíamos como abogados particulares esas injusticias y teníamos el problema de no saber incluso transmitirles a nuestros propios clientes qué era lo que estaba pasando y en ese contexto empezamos a compartir experiencias con otros colegas Martín Arias Duval con Graciana Peñafor con el doctor Rusconi con Daniel Germanos y nos dimos cuenta que no era un problema individual como les decía antes que era un problema sistémico y que requería una solución que abordara el sistema en su conjunto no era ya un problema de que planteáramos un recurso o recusáramos a un juez sino que lo que necesitábamos era precisamente empezar a pensar cómo hacemos para salir de un sistema que tiene todos estos problemas y hace un año entonces constituimos un espacio al que denominamos iniciativa justicia sin ningún ánimo grandilocuente lo que queríamos es básicamente encontrar un espacio en donde pudiéramos estar juntos donde pudiéramos reflexionar y pudiéramos justamente como les decía antes buscar soluciones buscar lo que cualquier argentino de bien piensa es decir tener un sistema de administración de justicia igualitario bueno entonces en esa tarea lo primero que nos pareció hacer nosotros somos muy formales los abogados siempre nuestras opiniones tratamos de volcarlas en documentos entonces hicimos un primer documento analizando el problema de la debacle que tenía el sistema judicial y ver cuáles eran sus puntos más importantes no para empezar a hacer opiniones porque acá hay un problema que nosotros vemos todo el tiempo la gente o los medios de comunicación confunden lo que son hechos con opiniones entonces claro la realidad pasa a ser lo que nos quieren transmitir desde los medios de comunicación y eso es falso hay una primer tarea que tiene cualquier persona que va a describir un problema es bueno relatar los hechos qué hechos hoy nos preocupan o cuáles eran los hechos que en el tema judicial nos preocupaban particularmente y después empezaron a reflexionar y nos encontramos con que a partir del 10 de diciembre con el cambio de gobierno se empezaron a precipitar cosas que no habíamos visto nunca el gobierno nacional en una práctica que no tiene ningún antecedente válido por supuesto intentó designar al frente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación por decreto eludiendo los mecanismos constitucionales a dos ministros de la Corte por suerte esta tentativa no se concretó pero de todas maneras los acuerdos políticos permitieron que esos postulantes terminaran ante la Corte Suprema es decir ya tenían un vicio de origen por otro lado empezaron a haber presiones sobre la cabeza del Ministerio Público y se consiguió desplazar también fuera de los carriles constitucionales a quien en ese momento era la Procuradora General de la Nación ya este problema este cimbronazo institucional empezó a generarse y multiplicarse frente a la falta de respuesta la falta de diríamos de reacción por parte de los sectores democráticos que de alguna manera se encontraban adormecidos y entonces la estrategia perversa de cooptación del Poder Judicial empezó a tener otros caminos todavía más profundos por ejemplo el Consejo de la Magistratura que es un órgano técnico y político pasó a ser eminentemente político el Presidente de la Nación hacía menciones sobre que ciertos jueces no le parecían simpáticos no sé si es la palabra que usaba pero inmediatamente después los echaban y después empezaron a aparecer todavía más problemas respecto de algo que tiene casi ya características endémicas en la Argentina y es cuál es la función que deben cumplir los servicios de inteligencia es decir los servicios de inteligencia si es que deben cumplir una función básicamente de lo que se trata es de tareas que tienen que ver con la seguridad del Estado pero de ninguna manera los servicios de inteligencia pueden ser funcionarios o funcionales a presiones que se ejercen desde el poder ejecutivo sobre los jueces el carpetazo y todas esas cosas pasaron a estar en los medios de comunicación y todos nos fuimos como pensando que eso en definitiva no era tan grave y es de una gravedad extrema en esa línea también empezaron a aparecer otros problemas como las designaciones de jueces a dedo es decir los jueces tienen que ser designados a través de un procedimiento que también establece la constitución y para sortear esto en vez de utilizar el procedimiento constitucional empezó a utilizarse el consejo de la magistratura para que en los cargos en aquellos lugares en donde el gobierno nacional tenía interés aparecieran los jueces adictos bueno estas cuestiones y muchas otras que se fueron presentando pusieron en tela de juicio la vigencia de las garantías constitucionales en nuestro país fundamentalmente en todo lo que tiene que ver el servicio de administración de justicia penal hay ciertas garantías que todos los ciudadanos tenemos como por ejemplo la del juicio previo la de que nadie es culpable hasta que no se demuestre o no se destruya su estado de inocencia que todas las personas tienen la garantía de la defensa en juicio que es inviolable que nadie puede ser perseguido más de dos veces por un mismo hecho y sin embargo todas estas cosas se fueron vulnerando bajo el paraguas siempre efectista o rimbombante de que se luchaba contra la corrupción es decir que para luchar contra la supuesta corrupción había que violar todas las garantías constitucionales indudablemente desde nuestra organización desde nuestro espacio de iniciativa justicia lo poco que podíamos hacer en principio fue plantear públicamente esta situación llamar a la reflexión de los órganos públicos y empezar a ejercer algunas acciones por ejemplo en materia de interceptaciones telefónicas una de las primeras medidas que tomó el gobierno de Macri fue sacar esa competencia que estaba en una oficina que tenía la procuración y trasladarla a la corte bueno en principio trasladar una oficina de un organismo a otro puede tener algunas discusiones técnicas pero no debería eso generar un problema institucional y sin embargo lo generó esa oficina de escuchas que se colocó dentro de la corte suprema de justicia o bajo la dependencia de la corte suprema de justicia fue un verdadero colador en donde las conversaciones que eran grabadas por jueces empezaron a trascender públicamente la vulneración al derecho de intimidad que se ha hecho respecto de la expresidenta de la nación prácticamente no creo que tenga antecedentes ni siquiera en gobiernos dictatoriales y sin embargo esto pasó y pasó y además aparecían en los medios de comunicación y en los medios de comunicación incluso otros políticos también opinaban sobre esas declaraciones o esas conversaciones truchas que habían sido grabadas de esa manera en donde bueno el derecho a la intimidad también estaba siendo digamos mancillado bueno entonces una de las primeras cosas nos presentamos ante la corte y pedimos que se haga una intervención de ese organismo para que ese organismo en definitiva sea debidamente auditado lo mismo hicimos respecto del consejo de la magistratura en el consejo de la magistratura se empezó a debatir hace ya unos meses el pedido de juicio político respecto de un magistrado al que hoy ya todos conocemos como es Alejo Ramos Padilla en donde justamente se intentaba sacar a un juez porque había iniciado una investigación que realmente es de extraordinaria importancia institucional porque el funcionamiento de todos estos organismos de inteligencia orgánicos o inorgánicos agentes que en definitiva uno no sabe bien por qué están ahí empezaron a salir a la luz y empezó a salir a la luz una cosa todavía más grave que es la vinculación que existe entre ciertos servicios de inteligencia y medios periodísticos es decir que no había simplemente hechos aislados sino que aparentemente existía una especie de sistema en donde el poder político el poder mediático y el poder judicial o un sector del poder judicial actuaba de consumo para generar persecuciones para armar causas y generar todo tipo de actividades ilícitas que no es solo ya respecto de una sola persona sino que ponen en riesgo el estado de derecho hemos hecho esas presentaciones nos hemos presentado en universidades nos hemos presentado en gremios tratando de mostrar si efectivamente esto que veíamos nosotros era un problema que indudablemente nos excedía pero que necesitaba la reflexión en conjunto y así fue pasando el tiempo y lamentablemente desde aquel informe que presentamos hace un año hoy un año habiendo transcurrido ya un año la situación realmente cada vez es más grave lo de Ramos Padilla otros desplazamientos que se están produciendo sobre otros jueces las presiones que se multiplican desde el lado del poder ejecutivo y la trascendencia internacional que están teniendo todos estos problemas por ejemplo volviendo con la cuestión de las garantías constitucionales en lo que hace al derecho a la intimidad hace poco un delegado de Naciones Unidas vino e hizo un informe en donde bueno ponía de manifiesto todas las vulnerabilidades que tenía el sistema y la corruptela que afectaba distintos poderes del Estado porque no solamente había un organismo del poder judicial que tenía estos problemas de funcionamiento sino que también había una comisión bicameral que debía supuestamente controlar los servicios de inteligencia y que no estaba cumpliendo con su rol bueno nosotros en definitiva desde nuestro espacio lo que nos pareció importante entonces es que esta discusión se hiciera cada vez más pública y por supuesto planteamos algunas soluciones que nos parecen necesario por lo menos discutir nos parece que este proceso electoral que se inicia que se inició hace muy poco resulta extraordinariamente importante para la Argentina porque si bien hay problemas económicos que nos afectan de una manera terrible el problema de la falta de justicia tiene una conexión directa porque nadie va a venir a trabajar de afuera nadie va a venir a invertir en un país en donde no tiene servicio de administración de justicia y entonces lo que nos parece es que tenemos que discutir ciertas soluciones posibles ciertas formas de tratar de empezar a tomar el toro por las astas y bueno y como el problema se encuentra muy focalizado en un sector de la justicia que todos conocemos como el edificio de Comodoro Pi bueno entonces pensamos que se podían adoptar algunas soluciones son quizás cuestiones un poco técnicas con lo cual dado que es un auditorio un poco diverso yo simplemente voy a enunciar para que después mis compañeros puedan expresarse quizás puntualmente sobre alguna de estas cuestiones pero si algo le falta a la justicia es credibilidad y la credibilidad se consigue con la participación popular por eso nos parece imprescindible que discutamos seriamente la posibilidad de en el ámbito federal incorporar una institución que tiene nuestra constitución nacional desde su origen y que es el juicio por jurados la necesidad de que sean ciudadanos los que tomen las decisiones finales en casos de trascendencia institucional nos parece que esa es una contribución que tenemos que hacer no somos originales en este planteo porque ya hubo muchos proyectos lo que pasa es que hay que plantearlo seriamente buscar cuáles son los defectos cuáles son las virtudes de estos sistemas y después tener la energía política para llevarlos adelante hay otra cuestión que en el orden federal y me refiero discúlpenme al orden federal porque es lo que más trasciende que es la necesidad de que los procesos sean mucho más transparentes y públicos es decir la oralidad y la publicidad es otra barrera que existe contra los posibles desvíos dice voy a citar una frase de una de mi clienta más famosa que dice que el papel resiste todo pero la palabra no y poner la cara frente a ustedes frente a la gente es lo que nos puede permitir empezar a tener menores grados de arbitrariedad y creo que los juicios orales que se hacen y que tienen que tener una oralidad desde el comienzo también nos alejan de alguna manera de las arbitrariedades que estamos viendo y que le permiten a la gente ver que si hay un señor juez o un señor que se dice juez y que comete cualquier tipo de arbitrariedad y que toma como prueba un cuaderno que no existe y que es una fotocopia y que esa fotocopia en definitiva se reconoce a través de manifestaciones que se arrancan a personas extorsionándolas bueno eso en un sistema oral es muy difícil de concretarse no digo imposible pero es mucho más difícil también nos parece fundamental que tomemos o que los políticos nosotros no somos políticos pero que los políticos tomen la decisión digamos seria y concreta de qué vamos a hacer con los servicios de inteligencia es decir para qué queremos una SIDE una AFI o como se la quiera llamar es decir cuál es el factor favorable y cuál es el factor negativo que tiene esto porque en definitiva quizás sea una solución prescindir de este tipo de servicios y trabajar todo desde un punto de vista de lo que se llama la inteligencia en contra en favor de la prevención del delito y finalmente creo que tenemos que tener una respuesta concreta clara respecto de lo que es una justicia que investiga y sancione conductas delictivas es decir hay acá un contrasentido y bueno voy a decir yo no soy político pero o no me dedico a la política militante pero lo cierto es que el gobierno de Macri levante la bandera de la lucha contra la corrupción es algo realmente disparatado entonces ese vacío que nos dejan o que hemos dejado nosotros de alguna manera es lo que permite que esos sectores políticos esos sectores económicos digan que las fuerzas populares son las que tienen siempre gobiernos corruptos y eso es absolutamente falso que habrá habido actos de corrupción seguramente y que necesitan ser sancionados como corresponde y para eso lo que hacen los estados de derecho es tener un órgano que investiga los delitos de una manera objetiva e imparcial y para eso existe el Ministerio Público Fiscal la Procuración General de la Nación y todas las fiscalías que de él dependen y esta es la manera como se hacen los países serios y son órganos independientes los que hacen este tipo de investigaciones la antítesis de esto es la lucha contra la corrupción que desarrolla formalmente o virtualmente organismos como la Oficina Anticorrupción a cargo de Laura Alonso y la Unidad de Información Financiera a cargo de un abogado que ha sido hasta hace poco el representante del Fondo Monetario Internacional es decir esto es lo que yo cuento porque a veces la gente no lo entiende o no lo sabe pero tiene que tener en cuenta que lo que aparece en los medios de comunicación lo que nos dicen que están luchando contra la corrupción son estos señores y eso es lo que tenemos que primero hacer público y después desarmar organismos que estén dentro del poder ejecutivo y que investiguen exclusivamente a los gobiernos que se fueron no sirve eso no es un sistema de investigación eso es un sistema de persecución política y que termina como ha terminado hasta ahora con presos políticos en la Argentina hoy en la Argentina existen presos políticos nosotros eso lo habíamos abandonado hace mucho tiempo y sin embargo ese mal volvió a la Argentina y eso es lo que tenemos que evitar y terminar de una manera lo más rápido posible por eso en definitiva haciendo una síntesis son solo ideas fuerza son solo ideas que necesitamos que se discutan y que fundamentalmente las fuerzas que se están presentando a las elecciones también aporten sus propios sus propias ideas sus propias soluciones y que entre todas las fuerzas democráticas hagamos algún tipo de acta de acuerdo en donde gane quien gane se comprometa a que estas reformas de carácter institucional se lleven adelante no solamente para un bien de un partido no solamente para un bien de un gobierno sino para el bien de todos los argentinos gracias gracias Bueno, va a seguir en la palabra el doctor Martín Augusto Arias Duval. Él es abogado, egresado de la Universidad de Buenos Aires. Desde el año 2008 ejerce la profesión de manera independiente en el estudio jurídico Arlanian y Asociados. Fue titular de la Dirección Nacional de Migraciones entre el año 2007 y 2015. Es miembro fundador y presidente de la Fundación Más Ciudadanía, cuyas actividades se orientan a la promoción de la cultura cívica, la participación y el compromiso ciudadano, la transparencia en la gestión de los funcionarios públicos y la solidaridad social y el respeto de los valores republicanos y democráticos. Fue subsecretario de Seguridad del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires. Se desempeñó como juez del Tribunal en lo Criminal Nº 3 del Departamento Judicial Quilmes. Fue subsecretario de Coordinación de la Secretaría de Seguridad del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Provincia de Buenos Aires. Fue secretario del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 5. Es docente del Instituto de Políticas Migratorias y Asilo de la Universidad Nacional de 3 de febrero. También de la carrera de Especialización en Justicia y Decisiones Públicas del Departamento de Postgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Ejerció también la docencia en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora y en la Universidad Abierta Interamericana. Ha sido expositor y asistente de diversas actividades académicas y de capacitación en ámbitos internacionales, nacionales, provinciales y locales. Cursó y finalizó el programa de liderazgo y desarrollo en 2011 en la Universidad Torcuato de Itela y en el 2010 el programa de desarrollo de competencias en la alta dirección pública de la Universidad de San Andrés y actualmente es maestrando en la maestría de Derecho y Economía de la Universidad Torcuato de Itela. Y ahora sí, perdón, la palabra. Bueno, muy buenas tardes a todas, a todos. Mi colega y compañero Alberto Beraldi me dejó sin palabras, pero bueno, quería llamar a la reflexión un poco también de por qué el título de esta convocatoria, ¿no? De crisis en la justicia de Estado de Derecho. Porque esto está muy relacionado con un determinado modelo de Estado que nosotros defendemos y es el modelo de Estado que entendemos que a partir de la asunción de las actuales autoridades del Poder Ejecutivo Nacional se quiere romper, ¿no? Yo siempre pongo como ejemplo o como contraposición para entender qué significa un Estado de Derecho es el modelo del Estado Gendarme versus el modelo del Estado de Derecho. El Estado Gendarme, ¿qué es lo que persigue? Lo que persigue el Estado Gendarme es dictar las normas y que la ciudadanía y que el pueblo se adecue o se amolde a los designios de ese Estado. Y en contraposición, la función del Estado de Derecho o el Estado de Derecho está íntimamente relacionado con una visión absolutamente distinta de cuál debe ser el rol del Estado en función de su relación con la ciudadanía. El rol del Estado debe ser la preservación de los derechos individuales de cada uno de los ciudadanos. Y como decía el doctor Beraldi recién, el Poder Judicial de la Nación es un organismo de la Constitución, uno de los tres poderes del Estado, y creo que la Constitución Nacional ha sido muy inteligente en prever un sistema de pesos y contrapesos y de control recíproco de los poderes del Estado. Nosotros tenemos dos poderes, que son el poder administrador, que es el poder ejecutivo, el poder legislativo, que es el que dicta las normas, el que dicta las leyes, y el poder judicial, que es el encargado de verificar que las acciones del poder ejecutivo, las acciones del poder legislativo, se adecuen a lo que establece la Constitución Nacional. Y a la vez, hay determinadas funciones que tiene asignada por la Constitución el poder ejecutivo y otras que tiene el poder legislativo que está relacionada con los mecanismos de designación y remoción de los magistrados. Y esto es muy importante porque, a ver, a nosotros nos enseñaron en la Facultad de Derecho, creo que tendríamos que pensar también en la redefinición de los planes de estudio en la Facultad de Derecho, porque nos enseñaron en la Facultad de Derecho que el poder judicial es el último recurso que tiene la ciudadanía para resolver conflictos, para resolver conflictos individuales o para resolver conflictos frente a los abusos de poder por parte del Estado. Siempre nos enseñaron que el juez era aquel que iba a venir a poner en orden esto y que iba a garantizar que se nos respetaran aquellos derechos que la Constitución nos reconoce por el solo hecho de ser habitantes de este territorio. Hablamos de ciudadanía en sentido amplio, no sólo el que tiene derecho a voto por tener la edad para votar y por estar habilitado para votar, sino cualquier persona que habita en territorio argentino, ya sea de manera permanente o de manera transitoria, tiene o debería tener las garantías que la Constitución Nacional les reconoce por el solo hecho de ser personas. Y hoy nosotros asistimos a un espectáculo verdaderamente lamentable del quiebre de este rol y de esta función y del desconocimiento de cuál debe ser la labor del Poder Judicial de la Nación. Hoy parece que la labor del Poder Judicial de la Nación muchas veces está muy asimilado, a la labor de una escribanía frente a un acuerdo entre particulares o a la decisión de celebrar algún contrato. Y como decía Alberto Beraldi también, es cierto que los jueces son seres humanos y que como seres humanos pueden equivocarse. Y esto es factible, pero también en nuestro diseño constitucional y en nuestro diseño procesal hay mecanismos que están previstos para resolver estas cuestiones. Que, por ejemplo, el mecanismo de recurrir a la Cámara de Apelaciones para que un tribunal colegiado, ya no un solo juez, sino un tribunal compuesto por más de un juez, revise si la decisión del juez de la anterior instancia ha sido correcta o ha habido algún error. Porque se supone que un tribunal con una competencia más amplia, más calificada y que además es colegiado, nos brinda a nosotros como ciudadanos, o debería brindarnos a nosotros como ciudadanos, una garantía de mayor certeza de la decisión judicial. Y esto está íntimamente relacionado con uno de los derechos que la Constitución Nacional nos reconoce que es el derecho a ser oídos. ¿Qué significa el derecho a ser oídos? El derecho a ser oídos significa que frente a la acusación de un delito, tiene que haber un órgano, y ese órgano está representado en la figura del juez, que oiga nuestra versión, que nos permita brindar a nosotros nuestra versión respecto de los hechos, ejercer una defensa adecuada y ofrecer las pruebas que hacen a nuestro derecho a acreditar los errores y las falsedades de las acusaciones. Y dentro del derecho a ser oído también está integrado el derecho al recurso. ¿Qué es el derecho al recurso? Es frente a una decisión judicial adversa, un tribunal revisor que escuche nuestra queja en relación a la decisión que toma el juez de primera instancia y dicte una resolución conforme a derecho con una garantía de mayor certeza, como decíamos recién. Y entonces, uno cuando ejerce la profesión y se encuentra con determinadas situaciones que se plantean en determinadas causas que, digamos, tienen más contenido mediático que contenido jurídico, uno verdaderamente se alarma, ¿no? Y se alarma respecto de qué es lo que está pasando con nuestro estado de derecho, a dónde se ha ido este derecho a ser oído, este derecho al recurso y el derecho a demostrar que somos ajenos a la acusación. Uno de los ejemplos paradigmáticos que, por lo menos a mí, me tocó vivir y que quería contárselos, porque la verdad que me ha causado una gran indignación y me sigue causando una gran indignación, ha sido la famosa causa por el memorándum dirán. En esa causa del memorándum dirán, que ustedes saben la trascendencia que ha tenido, sobre todo en sus orígenes y en su desarrollo, en determinados medios de comunicación, con un tratamiento absolutamente irresponsable de los hechos, de la prueba y de los descargos de las personas que han sido imputadas en esa causa, no se ha garantizado el derecho a ser oído. De ninguna manera se ha garantizado el derecho a ser oído. Porque el derecho a ser oído implica que cuando uno hace su descargo frente al juez, el juez tiene la obligación de verificar, el Código Procesal dice, evacuar las citas que haga el imputado. ¿Qué quiere decir evacuar las citas que hace el imputado? Es verificar si las cosas que dice el imputado, si las pruebas que ofrece el imputado, permiten arribar a una conclusión distinta a la que sostiene la acusación. Y en esto, como es una causa pública y muchas cosas se han hablado públicamente, todos vamos a recordar que uno de los cuestionamientos más importantes que se hacen a la firma del memorándum dirán está vinculado con el levantamiento de las alertas rojas. Se dice en algunos medios de comunicación que este acuerdo o este memorándum lo que buscaba era levantar las alertas rojas. ¿Y qué hemos visto en muy pocos medios de comunicación? Hemos visto, y en las redes sociales, hemos visto las declaraciones del secretario general de Interpol que públicamente ha dicho que de ningún modo el memorándum dirán implicaba el levantamiento de las alertas rojas y pidió ser citado como testigo a declarar en la causa para explicar cómo funciona esto del levantamiento de las alertas rojas. Él mismo ofreció y pidió ser citado como testigo. No solo las personas que han sido imputadas en esta causa lo han ofrecido como testigo, sino que Ronald Noble él mismo se ofreció como testigo y el juez nunca lo convocó a declarar. Quiere decir que si uno de los fines del proceso penal es averiguar la verdad real, estamos escuchando una sola campana porque nos interesa muy poco averiguar la verdad real. Y les decía que el derecho al recurso está tan íntimamente ligado al derecho a ser oído que cuando el juez Bonadio dicta la resolución que dicta ordenando el procesamiento de las personas que había convocado, de casi todas ellas, a prestar declaración indagatoria, ilusamente algunos pensamos que la Cámara iba a revisar la decisión del juez Bonadio garantizando el derecho a ser oído de los imputados, o por lo menos que la Cámara le iba a dar alguna indicación al juez Bonadio de que evacuara las citas de los imputados. Yo en esto quiero ser más o menos preciso con las fechas para que se note de qué manera tan obscena en esta causa se ha vulnerado el derecho a ser oído de los imputados. La resolución, el auto de procesamiento que dicta el juez Bonadio fue recurrida el 13 de diciembre de 2017. Es una resolución que tiene más de 360 páginas. Los recursos de apelación se presentan el día 13 de diciembre de 2017 y al día siguiente, el 14 de diciembre, el juez concede 11 recursos de apelación. Quiere decir que en menos de 24 horas el juez leyó los 11 recursos de apelación, estudió los 11 recursos de apelación y los concedió. No solo eso, sino que en menos de 24 horas el juez sacó fotocopias de más de 40 cuerpos de actuaciones para elevarlos a la Cámara para que la Cámara tramitara los recursos de apelación. Y ese mismo 14 de diciembre a las 13.30 horas la causa ya tenía ingreso en la Cámara de Apelaciones. Como agravante, resulta que el Código Procesal Penal prevé que cuando la Cámara recibe un expediente para resolver sobre un recurso tiene que fijar una audiencia, ¿para qué? Para garantizarle a las partes el derecho a ser oídos, para escuchar a las partes, para decirles a ver qué es lo que me tienen que decir, qué es lo que yo tengo que evaluar para revisar el acierto o no de la decisión del juez de primera instancia. Y el Código prevé que esa audiencia tiene que ser fijada con un mínimo de cinco días de anticipación. ¿Por qué? Porque se supone que las partes tienen el derecho a preparar sus alegatos para presentar ante el Tribunal Revisor. Bueno, ese mismo día, 14 de diciembre, la Cámara fija una audiencia para el martes siguiente. O sea, por tres días hábiles, nada más. Pero no solo eso, sino que no notifica a todas las partes de la audiencia. Afortunadamente existen algunos medios de comunicación que funcionan como oficina de notificaciones del Poder Judicial de la Nación, como Infobae. Yo digo, a ver qué resolución se dictó hoy y agarro Infobae. Porque Infobae o Clarín se enteran antes que los abogados y que las partes de lo que determinados jueces del Fuero Federal resuelven. Y me entero por Infobae un sábado a la mañana que tenía audiencia para el día martes. Cuando, por lo menos, me tenían que garantizar cinco días de tiempo para preparar el alegato y ejercer el derecho a ser oído. Cuando leo Infobae no había recibido la notificación, digo, bueno, entro al sistema de la Corte para ver si efectivamente esto es así o es un invento del periodista que escribió esa nota en Infobae. Bueno, el sistema de la Corte, como suele ser habitual, no funcionaba ese fin de semana. Con lo cual, el día lunes, a primera hora, estaba en la Cámara de Apelaciones para verificar esto y con un escrito, por las dudas, pidiendo una prórroga. Verifico que esto sucede de esta manera, que tenía audiencia para el día siguiente, digo, mire, hoy es lunes, yo no puedo preparar un alegato en una causa de 44 cuerpos en menos de 24 horas. Pidió una prórroga. Me dieron 48 horas de prórroga y me notificaron en el momento para evitar que sea notificado nuevamente por Infobae. Bueno, obviamente presentamos el alegato como tenía que ser el día 21 de diciembre. El trámite en la Cámara, el Código Procesal Penal, prevé que tiene que ser oral. El recurso de apelación, la tramitación, tiene que ser oral. Pero la Cámara Federal ha sacado una acordada contra Leguem que establece que, bueno, ellos la van a hacer oral si las partes exigen que sea oral, pero si no, lo preferible es que sea por escrito, ¿no? Entonces, bueno, algunas de las partes han alegado oralmente, otras, como no hemos tenido tiempo suficiente, hemos presentado nuestro alegato por escrito y el día 21 de diciembre, a las 10 y media de la mañana, se lleva a cabo la audiencia oral. Ese día, los que habíamos optado por ejercer nuestro derecho a hacer oídos por escrito, presentamos nuestros alegatos por escrito, la audiencia termina al mediodía, a las 12 horas, los alegatos no eran de menos de los escritos, no eran de menos de 40 o 50 hojas, porque es una causa voluminosa, importante, con mucha prueba. Bueno, a las 13.30 horas de ese mismo día, la Cámara dictó su resolución confirmando en un todo la resolución del juez Bonadio, salvo alguna cuestión vinculada con la calificación legal. Entonces, lo que nos ocurrió en esta causa es que en cinco días hábiles, nada más que en cinco días hábiles, ojalá la justicia trabajara con esta velocidad en muchas otras causas, ¿no? Se concedieron 11 recursos de apelación, se elevó la causa al tribunal de alzada, a la Cámara, se fijaron las audiencias, se practicaron todas las notificaciones, se recibieron 11 alegatos de distintos abogados defensores que intervenimos en la causa, dos alegatos de la querella, un alegato del Ministerio Público Fiscal, se estudió la resolución de 366 páginas, se leyó un expediente que tiene más de 9.000 fojas, más toda la documentación que, como decimos nosotros, corre por cuerda al expediente, deliberaron los tres jueces, porque las decisiones de los tribunales colegiados deben ser deliberadas, o sea, los tres jueces que tienen que tomar la decisión tienen que discutir, y este es el sentido de la idea del tribunal colegiado para darle mayor certeza a la decisión, se redactó un fallo de 40 páginas, lo corrigieron, lo imprimieron, obviamente lo enviaron primero a la página del SIG, de la Corte, que es el medio de comunicación que tiene la Corte, y algunos otros medios de comunicación, como Clarín e Infobae, como suele suceder para la publicación, y después de todo eso, notificaron a las partes, solamente en cinco días hábiles, entonces uno se pregunta si las partes han tenido, en ese caso, el derecho a ser oídos, efectivamente, si se han garantizado los derechos y las garantías que la Constitución prevé, y esto lo citamos, o lo cito, no en defensa del cliente que yo defiendo en esa causa, ni en defensa de ninguna de las personas que están imputadas en esa causa, sino en defensa de la ciudadanía en general, en defensa de todos nosotros, porque hoy lo hacen con determinados ciudadanos y mañana lo hacen con nosotros también. Entonces, ojo, no nos comamos este discurso, como decía Alberto Veraldi recién, de la lucha contra la corrupción o de la lucha contra un determinado modelo que no nos gusta o que no queremos, porque en ese discurso se van nuestros derechos, se van nuestras garantías y vamos a terminar todos siendo esclavos del poder de Tugno, víctimas de un Estado Gendarme que en otras épocas el Estado Gendarme se imponía a través de las armas, las torturas, los secuestros y las desapariciones, y hoy ese Estado Gendarme intenta imponerse a través de la utilización espuria de organismos de inteligencia, pseudoagentes de inteligencia, escuchas telefónicas, carpetazos, aprietes a los jueces y utilización indebida del Poder Judicial de la Nación que está pensado y debe cumplir el rol de preservar las garantías de los ciudadanos y no de cumplir las órdenes del Poder Ejecutivo de turno. Por eso nosotros presentamos estos problemas porque pensamos que esta crisis que hoy está viviendo la justicia pone verdaderamente en peligro la vigencia del Estado de Derecho. Vamos a terminar viviendo, si esto continúa así y si no hacemos algo para parar esta locura, vamos a estar viviendo en un Estado de Derecho meramente formal en el que, valga la redundancia, los derechos individuales de la ciudadanía, los derechos colectivos del pueblo no interesan, lo único que interesan son los deseos del poder de turno. Muchas gracias. Voy a presentar entonces al doctor Daniel Germanoz. Él es abogado, fue profesor en la Universidad Católica de la Plata y en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Enseñó introducción al derecho, derecho penal, criminología, derecho constitucional, derecho natural y filosofía del derecho en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Fue juez en lo criminal y correccional también en Lomas de Zamora. Intervino como conferencista en el ámbito de la OEA y presidió en 1994 la clausura de la tercera conferencia internacional de medio ambiente celebrada en Oaxaca, México, integrada por 84 delegaciones internacionales. Dictó en nuestro país más de 500 conferencias en los más destacados ámbitos jurídicos y también es autor de numerosos libros de derecho. Muchas gracias. Muchas gracias. Teniendo en cuenta que siendo muy joven fui de los primeros jueces nombrados por la democracia en la provincia de Buenos Aires cuando se empezaban a desenterrar las primeras tumbas en él. Tengo la posibilidad de hacer un pantallazo bien global por haber conocido la justicia desde los tiempos de Alfonsín a la de ahora. Realmente nunca estuvo bien la justicia. Esto hay que ser muy claro. Funcionó siempre muy, pero muy, muy mal y ahora está peor que nunca. Esto también es cierto. Tengo tantas cosas para contarles y no sé por dónde empezar. Lo más difícil de contar algo es contarlo con estilo. Hay gente que tiene estilo hasta para abrir una lata de sardinas. No es mi caso. Pero yo recuerdo que como estudiante sabía que un juez puede transformar la realidad. Y sabía que un abogado está obligado a luchar por el derecho. Iniciativa de justicia es ni más ni menos eso. Es luchar por el derecho. Pero quiero remontarme a aquellos primeros años de retorno a la democracia para ver qué veía yo de la justicia cuando entré a la justicia siendo tan joven. Recuerdo que en la primera o segunda semana que era juez entré a una pizzería. Y en aquel tiempo quizás con 10 pesos se podía comprar una grande de muzarella. Y recuerdo que la cajera recuerdo como si fuese ahora miró mi billete con muchísimo cuidado. Lo primero que me pregunté es por qué yo no miro qué tiene la pizza. Y ella mira mi billete qué tiene la pizza esta. Entonces me llevé un pedazo de pizza y lo hice analizar por el doctor Santanocito jefe del laboratorio de la Matanza. En la pizza había de todo menos lo que yo creía. No era una pizza de Muzarella era una pizza de todo. Todo todo estaba ahí. Casi una síntesis del universo. Y recordé una vieja película pésima película de un guardián que tenía que cuidar a King Kong. King Kong estaba preso y ¿sabes que usted no estaba acostumbrado a que King Kong moviera la celda y amenazara a escaparse? Que ya no le preocupaba. Podía comer tomar café mientras King Kong a los gritos pedía y reclamaba su libertad. En un momento se le cae una feta de lo que él creía jamón al piso y al levantarla se le cae arriba de un microscopio porque King Kong estaba encerrado en un laboratorio. Cuando el hombre vio la feta de jamón en el microscopio salió corriendo. Era mucho más terrible ver que tenía el jamón que ese monstruo que estaba encerrado. En una reunión multitudinaria en el Consejo Deliberante de Lanús el fallecido y muy querido Manuel Quindimil me invita a dar una charla a las 9 de la mañana en Lanús en el Consejo Deliberante. Entonces después de contar varias cosas que pasan en Lanús entre otras cosas que un pajarito traído de Tandil a los 15 días moría y contar que la estación del ferrocarril tenía agua insalubre y empezar a contar que el laboratorio que estaba a la vuelta usaba reactivos vencidos para y entonces los análisis de sangre y orina lo hacían a ojo a ojo de un cubero. Bueno, al final terminé diciendo algo que a Manolo Quindimil no le gustó le desagradó mucho dije mi conclusión es que Lanús no es apto para la vida humana. Créanme que tuve que irme rápido al lugar porque Manolo era un intendente de los pesados yo lo quise mucho y él también a mí pero se enojó muchísimo conmigo pero me sentía en esta obligación de querer transformar la realidad y cuando uno quiere transformar la realidad tiene que empezar a conocerla y hablar con los especialistas y uno se empieza a enterar como había dicho no recuerdo el apellido de este ministro de salud que tuvo que afiar o que a los días tuvo que renunciar cuando dijo que se inventaban las cesáreas ahí está Florida Ferrar entonces el destino de todo tipo que buscaba la verdad era o el destierro el exilio la renuncia o la pre- 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 recién inaugurada por el que era gobernador hacía muy poquitos días porque esto era una fuente de trabajo y digo sí pero pasa que los pibes se están muriendo por plombemia se están muriendo por los gases aromáticos pero si la cámara lo va a revocar cosa que pasó bueno que roboque la cámara pero mi obligación es luchar por el derecho la justicia que hemos tenido en la Argentina ha sido siempre pésima también los tiempos de Malagarría ya por los 50 cuando contrataba una empresa enorme como canmarco un alfabeto y después decía la ley no tiene que distinguir las diferencias culturales de los contratantes y el que pagó de más se jode y el que no sabe leer se jode la justicia argentina siempre fue mala pero muy mala ahora estamos sí estamos en el horno estamos en el peor de los momentos porque alguien mencionó algún paralelo con la dictadura yo lo que siento que pasó en este último gobierno es que la gente fue invitada a votar y luego solamente a aceptar órdenes no se reacciona ante nada ni ante la la San Juan no se reacciona ni ante la podredumbre que hay en las cárceles ni ante los procesos que son absolutamente ilegítimos entonces ¿cuál es el compromiso que debemos asumir? es continuar esta lucha acrecentarla difundirla seguramente esta lucha no va a ser la última también a los cartistas obreros de Gran Bretaña que comenzaron las luchas sindicales a comienzos del siglo XIX tampoco terminó esta lucha se sigue combatiendo al gremialismo se lo sigue atacando se lo sigue juzgando se les inventan causas y también puedo hablar del lawfare que había antes yo fui víctima del lawfare a mí la noche investiga me inventó que era un juez corrupto y luego nadie publicó ningún medio en aquel tiempo también había corpos que eran del año 99 nadie publicó la sentencia donde se condenó a artear por primera vez a Mónica Cahendambert a César Macetti y a otros más ¿qué era el lawfare? era sacar a alguien primero desprestigiarlo inventaron entre noche investiga con voces desfiguradas que decían Germano me pidió una colma y aparecían en la causa no había nada nunca fui citado siquiera por la jueza Marta Carranza a indagatoria pero durante 6 años tampoco nadie cerraba la causa hasta que los jueces Pionbu y Sayargués en un avias corpus que presenté dijeron que después de 6 años de una investigación sin el motivo para indagar deben archivarse las situaciones pero lawfare es viejo en Argentina que ahora se ha convertido en moda y que ahora tiene abanderados porque el periodismo siempre participó de lawfare con Brasil también antes estaba entre noche investiga premiado toda la gente lo aplaudía lo que decía perdónenme la expresión lo que aparecía entre noche era agua bendita lo que decían esos comunicadores esos falseadores de la realidad era tomado por la gente como la verdad y cuando uno denunciaba que los agrotóxicos contaminaban castigaban al que lo denunciaba echaban a los jefes de laboratorios no se podía decir que el queterolac no se puede tomar por más de 5 días porque se licúa la sangre y en España ya habían muerto 55 personas esto no se podía decir no se puede decir que en Argentina los prospectos de los medicamentos tienen la mitad de las contraindicaciones porque cortan el decreto porque sin médico lee las contraindicaciones no receta no se podía decir absolutamente nada de nada no se podía decir que en la época del cólera Ayudín usaban menos cantidad de cloro en la lavandina no se podía decir todo esto no se podía decir que Villa del Sur tenía el agua contaminada 6 de cada 12 botellas no se podía decir que los sueros fisiológicos mataban a las personas más desvalidas que son las que están en la cama bueno en la cama sin ningún otro alimento que el agua y esa agua que llega es agua podrida señores pero sigue pasando hoy sigue pasando hoy entonces hoy yo veo a veces a este periodista notable que es Luis Majul veo que coinciden conmigo cuando dice el juez de la muzalera podrida pero señores a mucha honra a mucha honra un día ya jubilado juez de voto que me criticaba mucho me decía hermano no es posible que un juez ande revolviendo tachos de lavandina esto está mal y un día me llamó porque le encontraron que su nieto de esta clínica de Lanús le hacía los análisis mal porque no le hacía análisis y pudieron curarlo luego en el extranjero porque el diagnóstico argentino era falso porque los reactivos eran falsos entonces el médico medicaba con error es decir no podemos reformar la Argentina ni mucho menos pero además de exigir títulos universitarios a los jueces y perdón nuevamente lo que voy a decir hay que exigirles huevos hay que exigirles patriotismo hay que exigirles coraje ejercer la función pública en cualquiera de sus órdenes requiere valentía y yo cuando escucho a veces a algunos legisladores van con una timidez a hablar van a ir a hablar como para no quedar mal con nadie demora que tienen son elegidos para eso son elegidos para defendernos y si no tienen capacidad de defender o tienen miedo de defender y señores que se vayan yo me fui de la justicia por miedo me variaron dos veces la casa entonces dije doctor Duval déjame un favor recibanme ya la denuncia la denuncia ya mismo porque la verdad que prefiero seguir vivo vivo capaz que pueda hacer algo muerto seguramente no entonces yo cuando con Carlos con Martín con Graciana con Maximiliano Rusconi se dio esta esta coincidencia de que todos nos reuníamos en los tribunales para penar por los procesos tan mal manejados no saben cómo celebro yo siento que he vuelto a la juventud siento que vuelvo a vivir estando estando primero al lado de colegas notables de quienes tengo mucho que aprender y segundo estando frente a este nutrido enorme grupo de personas que hoy seguramente están perdiendo el colectivo están perdiendo la posibilidad a lo mejor de hacer una hora extra o una changa o momentos de estudio o compartir con la familia o ver una serie de esas bellísimas que tiene Netflix y prefieren estar acá esto es toda una decisión de vida si lo que se dice acá o no es muy importante no lo sé pero es un eslabón más de la lucha es una posibilidad más de que cada uno transmita que la Argentina puede cambiar en la medida de que ninguna silla como pasó hoy esté vacía estemos todos comprometidos yo les agradezco infinitamente les doy un abrazo gigantesco y mil gracias por estar y escuchando muy amable aplausos 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 sí ahora le vamos a dar primero quería hacer un anuncio estaba también anunciada justamente la doctora Graciana Peñafor en esta actividad pero no pudo estar presente porque ella es la apoderada del frente de todos y estamos en un momento con el cronograma electoral bastante complejo tenía que hacer unas presentaciones ineludibles por eso no pudo estar presente pero también tenía muchas ganas de estar acá conformando esta mesa tampoco pudo estar presente el doctor Maximiliano Rusconi está sin embargo su socio también integrante de Iniciativa Justicia el doctor Gabriel Palmeiro que nos va a comentar justamente por qué no pudo estar hoy el doctor Rusconi porque está con una actividad que tiene mucha vinculación con los temas que está tratando esta mesa así que le damos la palabra entonces al doctor que también es abogado integrante de Iniciativa Justicia es profesor adjunto interino de Derecho Penal y Procesal Penal en la UBA es ex profesor de Derecho Penal en la Universidad de Palermo y es autor de artículos sobre delitos en particular régimen penitenciario y política criminal muchas gracias bueno antes que nada buenas noches a todos gracias por por el aguante y estar acá a estas horas como decía el doctor Germano más allá de la presentación obviamente he tenido la posibilidad de compartir angustias e ideales fundamentalmente con Maximiliano Rusconi quien también quería así como se había anunciado la intención de estar aquí presente porque es verdaderamente importante y el interés era grande para poder llegar a todos los sectores con este con este colectivo y él en particular no pudo venir porque tuvo que viajar a Lima Perú a ver y entrevistarse con el doctor Diego García Sallán que es el relator especial sobre la independencia de magistrados y abogados de la oficina del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos la CNUD precisamente a llevarle una una carta de iniciativa justicia en la que transmitía básicamente la preocupación por el Estado y la crisis que vive el Poder Judicial en Argentina y fundamentalmente en relación a aquella temática sobre la cual el doctor García Sallán es precisamente relator que es este tema y este principio esencial de la independencia judicial nosotros creemos que así como muchas veces y ya se ha manifestado también el doctor Beraldi y es una de las propuestas basales de iniciativa justicia nosotros creemos que el Estado de Derecho está en crisis y esa crisis del Estado de Derecho no solamente se ve manifestada por una vulneración constante y reiterada de las garantías constitucionales sobre la que cada uno de los colegas que están en esta mesa han hablado y han explicado sobre casos genéricos o puntuales o contando circunstancias muy concretas que precisamente nos hacen vivir en esa angustia pero que lejos de alejarnos de la lucha nos motoriza para poder continuarla y seguirla y se han mencionado las violaciones al principio de legalidad al principio de igualdad al principio de Estado de Inocencia al debido proceso legal pero nosotros creemos fundamentalmente que este principio de la independencia judicial es basal y es fundamental no por establecer una diferencia intrínseca con el resto de los principios sino porque es más estructural y nos remite y nos lleva a tener que pensar en la o relacionarlo con el nacimiento propio de los Estados modernos allá brevemente un lapsus hacia atrás siglo XVIII siglo XIX nace el Estado por un lado del Leviatán ese monstruo gigante que todo lo abarcaba todo lo podía y que avanzaba sobre los ciudadanos en particular el ciudadano a pie y del otro lado de la mano del iluminismo surgía precisamente esa inquietud esa necesidad de focalizar o hacer eje central en la dignidad de la persona humana y en el reconocimiento de los derechos individuales de cada una de esas personas bueno precisamente ahí se inició una lucha de cómo poder respetar uno en el marco precisamente del desarrollo de ese Estado moderno y así es como se da inicio a lo que ya el doctor Arias Duval les había les había comentado que es precisamente el surgimiento de esa necesidad de funcionamiento en esa en ese equilibrio constante que es una de las características del principio republicano que es la división de poderes el principio el poder legislativo el poder ejecutivo y fundamentalmente lo que aquí nos interesa es el poder judicial y por qué nos interesa eso porque precisamente entendemos que sin ese poder judicial fuerte y vital que precisamente cumpla el rol dentro de esa república y de su característica esencial de la división de poderes que es esa característica que ya también se había mencionado que es los frenos y los contrapesos es decir cómo constantemente un poder tiene que limitar al otro para que precisamente la vida de ese Estado de ese Estado constitucional de derecho de esa república pueda vivir sin esos límites sin esa vigencia irrestricta de esos controles nada puede ser viable la vida en la república la vida en un Estado constitucional de derecho la vida en democracia no es factible y en ese sentido es que entendemos que como decía el rol del poder judicial es fundamental y esencial y precisamente es lo que también advertimos desde la mucho antes de la creación de iniciativa justicia y que fue uno de esos también de los motores del inicio de este colectivo que es que desde la entrada de este gobierno al poder y con su representación incluso en la Cámara de Legisladores esos frenos y contrapesos se han hecho anicos se han reducido casi a la nada y la intromisión precisamente de esos dos poderes sobre el poder judicial que es quien más fuertemente quizá ejerza ese control sobre el resto de los poderes casi no se puede ver casi no existe pero lejos de mencionarlo como principios o características o una mera enunciación de cuestiones dogmáticas o principios generales de intromisión de una cosa en la otra a ustedes si hacen un poco de memoria hoy incluso el doctor Beraldi ya había anunciado o mencionado algunas de ellas y tienen que ver con digo y van a recordar o van a poder hacer vivo ese recuerdo de cómo ese poder ejecutivo legislativo se entromete de manera manifiesta en el poder judicial y tenía que ver con aquello que mencionaba como dije que el doctor Beraldi al inicio de este gobierno ni bien comenzó mediante la designación a través de un decreto de necesidad y de urgencia de dos miembros de la corte es decir y eso podemos tomar como el baremo inicial de hasta qué estaban dispuestos de ahí para abajo todo y lo digo con la trascendencia que tiene porque es un reglamento o un procedimiento establecido fundamentalmente en nuestra carta magna en la constitución nacional que establece precisamente el mecanismo por el cual deben ser designados y en función de allí toda la normativa que se deriva y que reglamenta eso pero ni siquiera ese ese estamento o esa ley fundamental se pudo respetar en ese sentido y después los ejemplos abundan constantemente no basta más que una decisión que pueda llegar a afectar a los intereses del Estado que lo primero que se hace es iniciar una persecución constante y sistemática sobre los jueces que dictaron esa resolución hasta lograr que esos jueces o renuncien o se vayan directamente a otro poder judicial o a otra jurisdicción dentro del poder judicial donde no puedan ejercer la influencia que ejercían y sin ir más lejos casualmente apenas se inicia este gobierno también también digo se dio un caso paradigmático en este sentido en relación a dos miembros de la Cámara Federal porteña que habían dictado una resolución poniendo en libertad a un a una persona en la que precisamente el mecanismo manifestado por el Estado fue esa persecución hasta que los jueces renuncien o se cambian de jurisdicción y da la casualidad hay que destacarlo que esos dos magistrados esos dos jueces todos lo saben no hace falta nombrarlo fueron quienes en otro momento ejerciendo el rol que la Constitución les había encomendado que era precisamente ejercer el rol de jueces de la Nación habían confirmado los procesamientos precisamente ni más ni menos que contra el presidente Macri no es menor ese dato en cuanto a esta marcada presencia de la injerencia del poder ejecutivo dentro de el poder judicial asimismo también lo podemos recordar y mencionaré dos o tres ejemplos más para que puedan percibir que esto no es tan abstracto como como parece en la enunciación genérica sino que permanentemente esto se ve a diario en la práctica en la práctica y en el ejercicio de la profesión y tiene que ver con el caso que también seguramente todos recordarán donde un miembro de la fuerza policial de la ciudad de Buenos Aires en un acto muy poco claro y donde manifiestamente todo indicaba que había sido un caso de abuso de autoridad y gatillo fácil en términos concretos fue manifiestamente aplaudido y celebrado no solamente por el presidente de la nación sino también por todos sus ministros los encargados precisamente del ministerio de justicia y del ministerio de seguridad incluso ese funcionario fue recibido en la casa rosada y no obstante eso sino que se hostigó y castigó a los jueces que en el ejercicio de sus funciones dictaron lo que ellos entendían que era acorde a derecho haciéndoles saber y sentir que si no seguían los lineamientos de ese poder ejecutivo precisamente no iban a poder continuar en sus funciones no quiero cansarlos ni seguir en la enumeración de estos supuestos porque como les decía el doctor Busconi llevó esa esa carta donde se básicamente se hacía un diagnóstico general pero con una precisión que podía dar o enumerar de 12 a 15 por lo menos problemas de este tipo o de estas características en definitiva como este relato ha intentado recopilar o desandar en definitiva esta pérdida de derechos a partir del 2000 del 10 de diciembre del 2015 en adelante básicamente nos representó a nosotros al estado argentino a la república a la sociedad un retroceso de un siglo y medio básicamente que no es gratis porque eso básicamente generó ese tiempo de lucha permanente para primero la conquista y luego como es inherente a todo derecho la mantención de ese derecho porque los derechos vale decirlo es una fuerza viviente que presupone constantemente la fortaleza para poder luchar para mantenerlos si no lo mantenemos y luchamos cada uno de nosotros a esos derechos nos lo sacan y si nos lo sacan nos lo sacan para todos no para cada uno individualmente y no solo ese retroceso y con esto finalizo me parece que lo más problemático lo más conflictivo no es el daño que han generado sino todo lo que hacia adelante esto nos va a representar nos va a representar el tiempo que nos va a insumir poder reconstruir todo lo perdido el tiempo que nos va a poder consolidar la formación de las generaciones futuras porque me parece que ese es el daño más importante y esencial que han generado es decir el daño en la formación de nuestros líderes futuros de nuestra sociedad por venir en cuanto precisamente el respeto y la defensa irrestricta de las garantías constitucionales y eso me parece que entre todos lo que tenemos que hacer el esfuerzo tanto desde nosotros lo promovemos de iniciativa justicia sino también desde cada uno de los lugares que nosotros ocupemos en nuestra vida diaria y fundamentalmente desde esta casa de estudio muchas gracias hasta luego no puedo evitar recordarlo pero busquen en las redes sociales a la noche el discurso o las palabras del presidente de la nación cuando después de la resolución esa de la cámara que no le gustó dijo esto no era lo acordado gracias 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 gracias